Dios empieza a encender un fuego en los corazones por una evolución Dios empieza a encender un fuego en los corazones Dios empieza a encender un fuego en los corazones Dios empieza a encender un fuego en los corazones 77 de entrenamiento, 1.200 iglesias, oramos por 27.000 personas, muchos aceptaron la visión. ¡Vamos! 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 un estruendo como de un viento recio y de repente dice que se juntaron multitudes porque porque hubo un estruendo llamó la atención y dice que estaban desconcertados no sabían qué pasaba y cada uno los oía hablar en su propia lengua y sabes nosotros muchas veces estuvimos juntos en eventos hemos estado en muchos eventos juntos pero no estábamos tan unánimes como estamos hoy porque vino un estruendo en este 2017 un estruendo del espíritu que nos convocó y cada uno empezó a entenderse y se rompieron esas tradiciones esas costumbres esas barreras denominacionales esas barreras ministeriales y cada uno empezó a decir tenemos un solo lenguaje se llama Jesucristo tenemos un solo lenguaje pasión por las almas dale un aplauso al rey y hoy estamos juntos y estamos unánimes y tenemos pasión por las almas y sabes yo puedo decirte muchas cosas de lo que ya viste en el vídeo dios abrió puertas empezamos de ceros no teníamos nada llegó un tiempo en el que dijimos que vamos a hacer no nos faltan dos millones y medio para pagar el estadio y no los hay y los del equipo dijeron rompan el cochinito saquen las carteras que vamos a hacer pero dios dijo porque tienen miedo si yo estoy con ustedes porque tienen miedo si yo convoqué no ustedes porque dios puso un sueño un sueño de él y lo puso en un joven desconocido y junto a gente desconocida por un propósito saber que tú y yo nos íbamos a unir y vamos a estar unánimes rompiendo toda barrera para poder ir con un propósito ganar méxico para cristo pero como dice la palabra ahí también junto gente de diferentes lenguas y naciones y no sabían qué pasaba y no solamente esto se dio en méxico naciones quieren que un millón para jesús esté allá empezamos en panamá vamos a estar en 2018 en panamá en junio estaremos en panamá y estaremos aquí en méxico en el estadio azteca y estaremos también en nogales el señor tiene algo esto no va a parar pero sabes quiere que tú seas parte de eso yo creo que si estás aquí es porque has sentido que tienes que ser parte de esto así que yo te pido pedir juntamente con mi esposa que oremos te puedes poner un momento de pie sólo un momento sólo unos segundos porque yo creo que lo más importante es agradecerle a dios por todo lo que está haciendo y por todo lo que hará así es que glorifica conmigo su nombre y dile señor gracias gracias porque cada puerta que fuiste abriendo señor nos fue mostrando tu mano nos fue mostrando tu autoridad nos fue mostrando tu poder nos diste una confianza tremenda señor de saber en quién confiamos señor saber que hemos confiado en ti señor y que estamos seguros para el día en que tú nos llames señor porque tú has declarado precioso dios que esos tiempos se han acercado para méxico señor méxico precioso dios es ese lugar señor esa cisterna donde la gente viene a tomar y a beber para llevar a las naciones señor tu llamado tu avivamiento como nunca antes lo hemos visto precioso dios gracias por cada pastor cada servidor cada ministerio señor que ha entendido tu llamado que ha entendido tu convocatoria gracias por cada favor que nos has dado señor gracias por cada bendición rica y hermosa que has bajado de lo alto a nuestras vidas precioso dios señor gracias por cada persona que se levantó cada niño cada niña cada jovencito cada varón y cada mujer que se levantaron como guerreros para ir a las calles señor y cada vez que iban a las calles señor llevaban vida porque tu río el río del espíritu trae vida señor bendigo a cada pastor que está aquí y te pido que impregnes señor con esta misma visión tuya sus corazones su espíritu para que seamos uno como tú y el padre son uno señor y caminemos no solamente juntos sino unánimes recibiendo el estruendo que traiga multitudes a tus pies en el nombre poderoso de mi señor jesucristo dan un aplauso al rey gracias señor tome su asiento un momento cuantos creen que dios va a hacer grandes cosas en esta nación cuantos creen que lo mejor está por venir le tengo una noticia no es así lo mejor ya está ocurriendo el día de hoy dios ya está haciendo grandes cosas en esta nación y la mirada de américa latina y la mirada de los países del mundo estarán sobre esta nación cuantos dicen amén a esto esta convocatoria no ha sucedido por el nombre de una persona sino por aquel nombre que dio todo esta convocatoria no está ocurriendo por el llamado de alguien como uno de nosotros sino por el llamado de aquel que nos llamó a este lugar a servirle a vivir en unidad y sabe cuando comenzamos este proyecto hace un año mucha gente pensaba y decía si no anuncian a nadie famoso en la publicidad nadie va a asistir y nosotros siempre decíamos quien más famoso que jesucristo para convocar a la iglesia para convocar a la iglesia a las calles y sabe algo esto no se trata de llenar estadios se trata de llenar el cielo con almas para el señor amén dele un fuerte aplauso al rey dele un fuerte aplauso y dígale aquí estoy para ti señor es un tiempo de conquista mucha gente trabaja en este proyecto quizás hay una persona que sea notable pero mucha gente ha trabajado en este proyecto gente que no se ve gente en las calles gente en lugares peligrosos donde hay delincuencia donde hay secuestros y todos los que trabajamos en este proyecto decidimos borrar nuestro nombre si es que de algo pudiera valer y decidimos borrarlo para que solamente un nombre fuera anunciado no lo hicimos por fama no lo hicimos por dinero no lo hicimos por ninguna otra causa sino porque cristo nos llamó a exaltarle solamente a él y amamos y respetamos a todos los pastores y a todos los movimientos quienes incluso están representados el día de hoy aquí y si algo deseamos es unir nuestro brazo y decirle al mundo la iglesia de cristo está viva la iglesia de cristo está viva y ardiendo un fuego en su interior para salir y conquistar nuestro país y las naciones aleluya quiero que veamos un video más que nos habla acerca de lo que viene para 2018 y que es lo que motivó y sigue motivando nuestro corazón y esperamos que el día de hoy su corazón sea conectado en una misma visión y en un mismo espíritu para que tengamos una misma razón de un millón de un millón para Jesús un millón para Jesús no hay una razón por la que el mundo entero Las naciones, las tribus, las lenguas, los corazones arden con un mismo fuego, con una misma pasión, con un mismo amor. Millones cantando, danzando alrededor del mundo, entregándolo todo por un solo nombre, por un mismo amado. Millones de vidas rendidas a sus pies, millones de himnos compuestos a su gloria, millones de almas que han encontrado en él la razón para seguir, para vivir. Y mientras nos queden fuerzas, mientras tengamos aliento, mientras estemos en este mundo y aún en la eternidad, nos sobrarán razones para volverlo a hacer, para volverlo a intentar. Para volver a convocar a todo aquel que ha sido transformado por un toque del borde de su manto, a todo aquel que ha acudido al llamado, a todo aquel que ha venido de tinieblas a luz, a luz admirable. A todo aquel que ha venido de tinieblas a luz, a todo aquel que ha venido de tinieblas a luz, a todo aquel que ha sido revestido con su vida, redimido por su sangre. A aquellos que entienden, que saben quién es el Rey del Universo. Convocarnos a venir a adorar y levantarnos como uno, a tomar nuestra nación en las alas de su Espíritu y soplar vida donde no la hay. A anunciar por los caminos, por las calles, por los estadios y en los hogares que Jesús es la esperanza de los pueblos, que Jesús es el principio y el final. Y que no hay otro nombre dado a la humanidad en quien podamos tener salvación, que solo en Él hay vida y solo en Él hay paz, que solo en Él está nuestro destino. La única razón detrás de todo esto es levantar su nombre. Lo único que nos mueve es honrar su nombre. Lo único que anhelamos es que el mundo entero sea cautivado por el nombre de Jesús. Y vale la pena darlo todo porque una sola persona más pueda ser transformada por su amor. En el 2017, vimos la gloria de Dios en las calles. Y en el Estadio Azteca. Pero no vamos a parar. Regresa. Vamos por las calles de América Latina. Un millón para Jesús 2018. Dos países. Doscientos cincuenta y dos mil evangelistas. Tres estadios. Dos mil millones de personas para Cristo. Veinticinco y veintiséis de mayo de dos mil dieciocho. Evangelismo en Nogales, Sonora. Doce mil evangelistas en las calles. Celebración a Jesús. Estadio Holfer. Uno y dos de junio dos mil dieciocho. Evangelismo en CDMX. Ciento veinte mil evangelistas en las calles. Celebración a Jesús. Estadio Azteca. Ocho y nueve de junio dos mil dieciocho. Evangelismo en Panamá. Ciento veinte mil evangelistas en las calles. Celebración a Jesús. Estadio Rotkaru. Estadio Holfer. Estadio Azteca. Estadio Rotkaru. El ejército de Dios despertó para no dormir jamás. Un millón para Jesús 2018. Estás listo. Amén. ¿Quién le puede dar un fuerte aplauso a Cristo. Gracias. 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 Quiero conocerte cada día, jamás a ti entrar en tu amor. Revelanos tu gloria, revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tú. Jesús, como uno solo para el rey lo decimos y fuerte. Al que vive para siempre, sea la gloria, sea la gloria. Sea la honra y el poder al que está, al que está sentado en el trono. Al que vive para siempre y siempre, sea la gloria. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Dígale así conmigo. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Dígale con todo su corazón al rey, me inclino a ti. Levante sus manos al rey, me inclino a ti. Levante sus manos al rey, me inclino a ti. Dígale con todo su corazón al rey, me inclino a ti. Yo me inclino un poquito más fuerte, levante su voz y dígale digno. Libante sus manos al rey, me inclino a ti. Dígaselo una vez más digno, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Así en adoración tome su asiento al rey, siga adorando ahí en su lugar. Queremos abrirle nuestro corazón, queremos abrirle nuestro corazón. Estamos aquí delante de ustedes como pastores, guardas de la ciudad para decirles que al final del 17 de junio terminamos muy agradecidos con Dios pero también muy agotados y algunas críticas muy fuertes que nos golpearon muy fuerte. Pero entendíamos que es parte del proceso de formación. Y en medio de eso le preguntamos Señor yo creo que vamos a descansar de hacer esto pero el Señor me lleva a la palabra donde Eliseo se acerca con el rey y le dice golpea el piso con las flechas y el rey golpea tres veces y se para y Eliseo le dice ¿por qué te detuviste? Si hubieras golpeado dos veces más hubieras exterminado a tus enemigos. Y entiendo que México, América Latina y las naciones no son transformadas por un evento sino por un proceso de una iglesia que sigue, que sigue y lo intenta y lo intenta y lo vuelve a intentar y lo vuelve a intentar y lo vuelve a intentar y si nos quedamos en la raya y si no alcanzamos la meta lo volvemos a intentar y lo volvemos a intentar porque nosotros solo alistamos el caballo para la guerra pero el que da la victoria es Jehová de los ejércitos. Pero nosotros estamos determinados a ir hacia adelante y a decirles a ustedes esta reunión la hicimos para honrarles a ustedes, para honrarles a ustedes para honrar a la pastoral del Valle de México y hoy nos visitan pastores de diferentes partes me sorprendí que los primeros que llegaron aquí, de los primeros que ya no fueron de Acapulco la pastora que está aquí al frente, no tenía el gusto de conocerla pero yo desde las ocho y media de la mañana y hay un general entre nosotros que ha estado esperando y comiendo entre nosotros y doy gracias al Señor y hay muchos generales aquí pero hay uno que conocemos todos pero estamos aquí para honrarles a todos ustedes y ponerles el corazón en la mano y decirles no vamos porque tenemos el dinero para hacerlo ya hablarán un poquito de lo que necesitamos pero es mucho pero comparado con lo que Dios hizo por nosotros vale la pena gastar, invertir, hacer lo que tengamos que hacer y decirles que sin duda Dios ha estado despertando no solo a través de un millón para Jesús a través de muchas cosas Dios tiene un plan perfecto que está armando desde diferentes frentes cuantos dicen amén desde diferentes frentes desde diferentes frentes pero queremos trabajar hombro con hombro con ustedes ahora vamos por tres ciudades la meta es que el Espíritu Santo movilice 252 mil evangelistas y la meta que se ha puesto es que 2.1 millones de personas conozcan a Jesús en estas tres ciudades cuantos creen que es posible cuantos están dispuestos a ir hombro con hombro con nosotros pudiera levantar su mano extiendala si es sincero su corazón levante su mano ahí Padre tómales una foto a todos los que están aquí Señor tómales una foto Padre recuérdale Señor lo que están levantando la mano Señor por eso estamos aquí y yo en este momento no quiero tomar más tiempo yo quiero dejar el lugar para un hombre que ha bendecido esta nación desde hace muchos años para un hombre que sin duda es un referente para todos nosotros y yo quiero que escuchemos un mensaje a través del hermano Wayne Myers y yo quiero que escuchemos un mensaje a Cristo toda la gloria todo el honor Él merece lo mejor en nuestras vidas es también para mí un honor saludar a tantos hermanos que a través de esos años les hemos conocido en algunos casos les hemos podido servir hermanos míos les felicito hermanos por su visión por su humildad y el hecho que muchos de ustedes aquí están uniéndose con Él para dar una sacudida no solamente a la capital pero se extienda esta visión de ganar almas a través de la bella república mexicana hermanos para los que no es el gusto de conocer les aviso que he dado mi vida a esta bella república el día cinco de marzo cumplí setenta años sin descanso en México ya tengo noventas tengo soy yo creo soy la persona más vieja en esta congregación porque tengo noventas cinco años hermanos muchos de ustedes aquí son tan joven que podía ser mis bisnietos pues la familia de Dios es tan preciosa hermanos míos me siento creo que la mayor parte muchos son jóvenes muchos son del año bueno entre el nacimiento y la despedida pues pero muchos son hermanos llamados por Dios para unir su fe su esfuerzo y también su sacrificio con hermana Harvey le admiro por la visión que Dios ha dado muchos creyó que era imposible lo que Dios ha hecho una vez puede ser otra vez gloria a Dios hermanos he visto lo que la fe puede hacer con la unidad con la misma visión con el mismo corazón para alcanzar a los no alcanzados para que conozcan a Jesús y lo al cual amor nos ha dado el Padre deseamos llamados hijos de Dios por el mundo no nos conoce pero queremos que conocen a nuestro Salvador hermanos es primera de Juan capítulo 3 nosotros tenemos la respuesta para el para la un avivamiento nacional en México hay tantos pueblos hay pueblos que tienen mucho evangelio y hay pueblos que tienen muy poco pero si este fuego que noto aquí se extienda aún como un incendio sin control entonces vamos a ver grandes cambios en esta república grandes cambios hay cuatro estados con mucho evangelio veracruz tabasco oaxaca y también chapas pero nada más yendo tres horas al norte de esta capital estaba querétaro guanajuato en el bajío hay pueblos de diez a veinte mil habitantes donde no hay ningún cristiano conocido como nosotros invitemos la palabra un cristiano es uno que tiene un encuentro personal con Jesús el salvador y ese encuentro ha producido un cambio radical en su forma de pensar andar y vida Dios tiene todavía planes para México como ejemplo para toda la América Latina pero nos conviene a nosotros a poner nuestra parte orando porque la iglesia se mueve de rodillas y busca la unidad la unidad es tan importante a Roberto Evans un gran profeta de Dios de Morelia tuvo una visión predicando en Puebla él vio una puerta grande cerrada con dos candados en cada extremo un candado de oración estaba abierto otra decía unidad estaba cerrada cuando la iglesia se une con una sola meta un solo propósito una sola dedicación a buscar la unidad en el cuerpo de Cristo Dios es capaz de hacer una sacudida de frontera a frontera de costa a costa a México nuestro México oh queridos hermanos obra nos espera el campo nos espera y este esfuerzo de hermano Arby y su equipo es algo que pocos han tratado de hacer algunos han luchado con éxito sin poco éxito pero hermano yo estoy de acuerdo que mi espíritu se une se une con el hermano Arby y su equipo es la hora de México Pablo escribiendo los empecios en el capítulo 5 verso 17 es tiempo de despertarnos a la hora el cielo tiene prisa y no podemos tomar una siesta espiritual después de darse toda mi vida desde los 14 años he conocido a Cristo hermanos ya voy de salida aunque no tengo prisa no me empujen por favor pero hay tanto yo quiero apoyar a la iglesia que todavía tiene la palabra en sus manos y el fuego ardiendo en su corazón aleluya gloria a Dios cuando nosotros aprendemos el alto honor el único privilegio de ser llamados hijos de Dios y lo que costó a otros para disfrutar de esta libertad hermanos tenemos que agradecer a Dios con una entrega total como dice hermano Jesús Castelazo un socio en evangelismo por muchos años Dios no quiere el corazón en abonos lo quiere ocultado cuando nosotros reconocemos el alto honor de identificarnos con Jesús ese precioso nombre el nombre precioso Jesús en labios de fe causa espanto en las regiones infernales del diablo es la úsula al diablo cuando la iglesia se une en un solo una sola visión una sola compasión una sola meta de llevar este evangelio al no alcanzado Dios nos está dando muchas oportunidades pero a veces hay cosas que no reconocemos no reconocemos la brevedad de esta vida dijo Santiago 414 414 es como una neblina las oportunidades que Dios nos da para llevar su palabra son tal es tan corta la oportunidad también la vida el rey en 1 Corintios 29 dijo la vida es como un vapor Jacob Jacob remacha dijo Job Job remacha el pensamiento en Job 7 7 dice que la vida es como un soplo comparado con la vida más allá un respiro comparado y tenemos que redimir el tiempo porque reconociendo la brevedad de la vida y la incertidumbre de la vida y las oportunidades de la vida y la muerte la fecha la cita que tenemos con la muerte y después presentarnos ante el tribunal de Cristo según 3 Corintios 5 10 entonces tenemos que poner toda nuestra fuerza toda nuestra fuerza todo nuestro empuje sobre ganar un alma más para Cristo tenemos tantas oportunidades un hombre dijo las riquezas más grandes que Dios nos da no son cosas perecederas que de aquí a 100 años no tendrá ningún valor sino oportunidades las riquezas más grandes que Dios da son oportunidades de esparcir su palabra de llevar el mensaje al que vaga sin luz sin esperanza es el tiempo para México y realmente el destino de México se encuentra en las manos la juventud y los hermanos ya de edad mediana que tienen todavía algún tiempo aunque corto según la Biblia para esparcir y para repartir esta palabra todos un día a un Cristo dijo en su último libro Eucalipsis capítulo 22 verso 2 todos dice aquí él dice a hermanos su palabra a escribir en los filipenses que la vida hermanos todos tenemos que presentarnos ante él para dar cuenta Dios me dio un pensamiento el otro día que generalmente cuando una persona escribe un testamento es que es con el fin de dejar sus pertenencias a sus hijos o amigos pero cada de nosotros cada día que vivamos estamos escribiendo nuestro propio testamento eterno en esta vida hacemos el tamaño de nuestra morada celestial y cada día que vivimos estamos agregando un párrafo más a nuestra herencia celestial porque Cristo dijo en la casa de mi padre muchos morados hay Juan 14 voy pues a preparar lugar para vosotros para que donde yo esté vosotros también estáis hermanos queridos usted allí sentado hoy día está determinando el tamaño de tu morada celestial piénsalo en la forma que usted utilice su tiempo la forma que utilice sus talentos dados por Dios el tiempo que usted usa sus bienes materiales estas tres cosas identifican el tamaño de tu morada celestial cada vez que apoye por ejemplo esta visión de la hermana Harvey y su equipo de ganar un millón de almas para Cristo no es algo imposible hermanos cuando nosotros luchamos hermano un alemán he trabajado con él en el África también en Europa hermanos él en un solo culto evangelístico en el estado de Nigeria predicó un millón seiscientos almas en un solo culto hectáreas de almas hermanos míos no hay que pensar en lo pequeño con un Dios tan grande como nuestro aleluya gloria a su nombre hay hermanos que conforman se conforman con tan poco alguien ha dicho las victorias de ayer son los peores enemigos de las victorias de hoy porque la vida cristiana es un avance es siempre hacia arriba no hay vacaciones no hay tiempo de descansar la obra tiene prisa las almas vagan sin luz y sin esperanza y nosotros tenemos la respuesta la única respuesta a esta gente que no tiene nada de esperanza después de la tumba cuando nosotros trabajamos como equipo no importando quien reciba la gloria entonces vamos a ver una sacudida una sacudida nacional que va a contaminar a otros países en la américa latina es la hora de la cosecha hoy hoy es el día hoy es el día muchos seres no saben lo que ha costado para que tengamos la libertad de rentar un salón como aquí o como el estadio azteca cuando llegué a méxico hace 75 años y meses todas las instrucciones del evangelio tenían que estar dadas en las iglesias registradas por el gobierno y muchas veces eran iglesias fuera de las grandes ciudades y a veces con techo de cartón donde fácilmente pasaban las piedras no invitadas hermanos míos pero ya por la sangre mexicana sangre preciosa los mártires mexicanos que admiro aprecio quiero darles las gracias por toda la eternidad cuando llegué el 5 de marzo esta república un neófito de los neófitos con cuatro palabras en español amigo y no y coca cola y pepsico pues hermanos el defensor del pueblo evangélico un licenciado dijo del año 1040 al año 1045 cinco años un periodo de cinco años 300 mexicanos hermanos nuestros yo soy mexicana de corazón ok el color no me identifica muy bien pero mi corazón es mexicano aleluya tengo hasta tengo sangre mexicana me pregunten me pregunten tu mamá eres mexicano no como es que tiene sangre mexicana hace 20 años vi abrir el corazón y me dijeron ocho unidades de sangre mexicana entonces soy mexicano por sangre aleluya pues hermanos ese abogado dijo 300 mexicanos vieron su vida por Cristo y muchos viven como si no el evangelio era tan casi tan una insignificancia hasta cristianos que no tienen ninguna visión misionera no tienen ninguna ningún tratado tratado en su casa para dar al plomero o al electricista o al carpintero que viene a hacer un trabajo como si todo el mundo tuviera el evangelio ay hermanos es hora para avanzar desde que yo llegué a México hace 70 años casi 71 años no he descansado no he regresado a mi tierra para vivir soy más mexicano que los nopales y me encanta a los nopales y en salsa verde aleluya y a estos tamales que acabo de comer que tan sabroso era pero hermanos desde que yo llegué he conocido mártires en tierra caliente por ciudad admirada Arcelia pero lo hablan también he visto conocido mártires en el valle de Mesquital en el estado de Puebla hace cinco años en el estado de Chiapas un pastor andaba en un camión de pasajeros con su esposa con su esposa unos enmascarados pararon en el camión y llamaron por ese pastor por nombre se bajó y a machetazos lo mataron los enemigos y ante los ojos de su esposa los demás pasajeros en estos nuestros días y Dios hablando de peligro Dios me ha guardado de cinco emboscadas conocidas a veces voy a tener que llegar al cielo para hacerme las veces que me protege la vida sin darme cuenta pues hermanas este evangelio costó no solamente la sangre de Cristo pero la sangre de muchos mexicanos de muchos y nosotros aquí con libertad para gozarnos para adorarle con gozo de fraternizarnos en la misma familia unirnos en alabanza y adoración pues necesitamos vivir conscientes de nuestra responsabilidad conscientes de las oportunidades que Dios nos da ay hermanos necesitamos unirnos con el hermano Harvey y los demás que están luchando ustedes están aquí porque tienen interés en evangelizar en las albas que pagan sin luz y sin esperanza ustedes están aquí para unir su fe y su esfuerzo y sus fondos para ver un sueño que realmente asusta a muchos pero hermanos si nuestro sueño no nos asusta necesitamos buscar sueños más grandes porque el Dios nuestro es un Dios todo poderoso todo poderoso todo fiel cuánto amo a mi salvador cuánto le amo el diablo me quiso matar a los seis años de seis a diez años hubo seis operaciones donde me daba treinta minutos de vivir de quitar una cuarta parte de los intestinos y en la marina tenía tres semanas con un bloqueo intestinal total donde vas no había esperanza de vivir pero Dios me ha prestado la vida me ha dado el alto honor de trabajar con un pueblo tan generoso tan amable como el pueblo mexicano quiero dejar mis huesos en este país si Cristo no venía antes pero la pregunta es Dios tenía tres preguntas en la Biblia que me interesa mucho preguntó ¿dónde está tu hermano? a ver nos pregunta a nosotros ¿dónde está tu hermano? no primeramente preguntó ¿dónde está tú? Adán y se me escondí y después que culpó a su mujer por haber dado frutos frutos o prohibido entonces dijo ¿dónde estás tú? hablando el hermano de Abel quien había matado a su hermano y Elías le preguntó ¿y qué haces tú aquí? ¿dónde estamos nosotros en relación con el evangelizar a México? ¿hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar para que la visión que Dios ha dado al hermano sea cumplido en este año en este junio ¿hasta qué punto? ¿cuál está? ¿cómo estamos nosotros en relación a nuestros hermanos en la carta? los hermanos en la iglesia hay cuando veo iglesias divididas me ponen a llorar porque estamos debilitando el cuerpo de Cristo algunas hermanas me hacen pensar había dos hermanos en la misma iglesia nunca se hablaban una mujer se sentaba en un lado y otra mujer en otro lado de la iglesia pero una de las dos se enfermó de gravidad mandó llamar a su contrecante le digo hermana me dice que me voy a morir si me muero vamos a perdonarme si no las cosas siguen igual ay 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 yo he estado estaba predicando en el estado de Michoacán y había dos iglesias en ese pueblo y cristianas y el pastor que yo andaba no sabía el nombre del otro pastor me entristeció tanto no buscaba la fraternidad cuando yo digo que vivamos juntos unidos no estoy pensando no tengo mismo pensar en la intención de la de la víbora hablando con el sapo digo la víbora sapo déjame tragarte y cerremos una sola cosa no hermano esa no es la unidad que buscamos hay que tener respeto y amor para los demás que luchen por la causa si usted fortalece a su hermano usted mismo se fortalece somos miembros de un solo cuerpo la mano no puede ser pie no te necesito necesitamos hermanos necesitamos Cristo oró en Juan 17 21 que seamos una sola cosa para que el mundo crea para que el mundo crea solamente tenemos una vida que da una vida que da y es como un soplo comparado con la eternidad si quiere una ilustración de lo largo de la eternidad aunque somos seres eternos la muerte nada más es la terminal donde hacemos un somos movidos y transportamos de un lado a otro la vida somos eternos criaturas eternas porque aún habrá hermanos en el monte transfiguración Moisés y Elías se presentaron con Jesús los otros tres discípulos su cuerpo en la tumba por años pero todavía tiene un cuerpo no sé cómo pero reconocido hablar con Jesús relacionando la conversación con su muerte creo que nosotros hermanos necesitamos un despertar una sacudida espiritual a mí incluyendo a mí hasta la muerte se nos escape digo el sueño se nos escape y empezamos a medianoche a gemir en el espíritu llorar por México por América Latina por el el campo tan mundial hay tantos que han muerto en hermanos en Asia que están dando su vida por Cristo pero si nosotros dijo todo el lo dice todo el hombre tiene dijo el diablo a Job hará por su propia piel si nosotros no podemos sacrificar lo material no seremos voluntarios para ser mártires si llega el momento cuando tenemos que decir o permanecemos fiel o nos matan el que no está está ligado a sus cosas materiales más que a los valores espirituales no es un candidato para ser un mártir tendría que alcanzarlo para quitarle la vida si este mundo nos interesa más que las almas Satanás nos está dando gato por liebre nos está engatusando nos está engañando porque hermanos hay algo más importante que el crecimiento el crecimiento de su propia congregación aunque tiene su valor tenemos que ver el crecimiento del evangelio en todo el mundo para que Cristo reciba la gloria que merece tiene un aplauso al Señor Cristo dijo el que ama a madre y a padre más que a mí no es digno de mí este evangelio es serio es glorioso pero es serio su responsabilidad es una responsabilidad muy es la más responsable somos más no hay otra cosa mayor de mayor importancia que ser responsables delante de Dios para llevar este evangelio a los no alcanzados que estamos haciendo donde nos encontramos cada de ustedes tiene un rango de influencia que yo no tengo su propia familia su propia iglesia sus propios amigos sus propios parientes sus propios vecinos hasta que punto andan evangelizando a la persona más cercana y a la persona más lejana Cristo dijo este evangelio será predicado en todo el mundo como testimonio a las naciones entonces vendrá el fin Mateo 24 11 cada cristiano tiene que ser un misionero en su rango de influencia y tenemos una oportunidad todos para evangelizar a través de este esfuerzo no sabemos por cuánto tiempo más tendremos la libertad que costó la sangre mexicana para darnos en el día de hoy hay que redimir el tiempo redimiendo el tiempo porque los tiempos son malos Efesios 5 16 pregunta así a sí mismo y permite que el Espíritu Santo le hable cuando es la última vez que me sacrifiqué algo para evangelizar a otros cuando ya ves que me negué a mí mismo padre bendecido los que tienen menos y no tienen ni esperanza más que la tumba de estar con Jesús somos somos las manos de Jesús extendidas somos el corazón de Dios revelado somos la sal de la tierra la luz del mundo pero necesitamos brillar trabajar un hermano estaba en su hamaca en la sombra en Veracruz cantando mándeme las almas Señor alguien dijo cállate cállate vayamos por los gallados y los los cerros llevando el evangelio de Cristo nada de mándeme las almas Dios dijo ir 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 es lo que están haciendo ir aleluya aleluya gloria hermanos hay dos cosas que podemos hacer hoy hoy podemos hacer un esfuerzo máximo para animar al hermano Harvey al equipo una ofrenda que cuesta a veces hasta vaciando la billetera o la bolsa de mano y a la vez también vamos a llevar ese mismo espíritu a cada iglesia levantada les invito que hable a su iglesia de la gran libertad que Dios nos está dando la grande oportunidad rétales que toda la iglesia pertenezca en la visión de un millón de almas para Cristo y en su propia colonia ayúdale con el equipo necesario para ir invitando evangelizando tantas almas se ha convertido para Cristo en la calle por el testimonio por un folleto yo pregunté en Sabinas Hidalgo o Sabinas Coahuila hermano como llegaste a conocer a Cristo era un pastor me dijo hermano un metodista me regaló un nuevo testamento y nuestra familia de ocho aceptaron aceptamos a Cristo presté el testamento a mi vecino y su familia es nueve también se convirtió en un solo testamento dos iglesias y tres predicadores no sabemos el alcance de nuestro testimonio y lo que las millones que podemos hacer alcanzar apoyando hermano Harvey y su visión no sabemos veces me encuentro con una persona dice hermano hace veinte años acepté a Cristo cuando usted predicaba en el estado de San Luis Potosí estudié trece años en el instituto trabajé trece años en Guatemala ya tengo años pastor en mi iglesia uno siempre otro regalo pero toda la gloria es para Cristo toda la gloria es para Cristo toda la gloria es para Cristo fuera de Cristo hermanos no valemos todo por su gracia fuera de Cristo no valgo ni cacahuate de carbonizado y cacahuate español es el cacahuate más pequeño pero en Cristo somos hijos del Dios verdadero con un mensaje eterno aleluya un día vamos a tener que presentarnos ante Cristo y él va a sacar el libro para ver que hicimos con nuestras oportunidades que hicimos con nuestro tiempo que hicimos con nuestros talentos que hicimos con nuestras posesiones que hicimos para que otros conocieran a Cristo va a ser un tiempo muy solide cuando todo está por delante de nosotros hermanos yo me siento tan feliz tan gozoso en el Señor gozo es algo es hermanos es parte del espíritu uno alegría a veces depende de las circunstancias pero el gozo celestial es el gozo hermanos que nos afecta nos empuja nos reta y nos hace un un testimonio una propaganda positiva para Cristo Jesús hermano Fermín García que ya está al cielo hace dos o tres semanas un gran hombre de Dios él dijo cuando la cabeza se hincha un orgullo de quien soy yo hay como apesta una apesta que hace produce vómito cuando la cabeza se hincha la corona se achica es la verdad fuera de Cristo nadie vale nada pero en Cristo somos de gran valor porque la sangre de Jesús los ha redimido gloria a su nombre cuántos pastores cuántos pastores van a llevar este mensaje a su iglesia levanta las dos manos veo que algunos tienen el brazo tierra seco le voy a orar por usted señor aquí estoy mi vida todo lo que soy todo espero ser a tener pertenece a ti comprados sois con precio dijo Pablo los creyentes pero de Corintios 6 19 comprados sois por precio no sois vuestro no valemos por de Cristo pero en las manos de Cristo hermanos podemos dar una sacudida reta que buena a Satanás en su hueste infernal gloria a Jesús oh Padre bendito precioso Padre te honramos te glorificamos te ensalzamos te testificamos que tú eres el nuestro Padre somos de tu familia queremos que nuestras vidas cuenten en tu reino que nosotros hagamos un esfuerzo máximo para ayudar a la hermana Arby y su equipo con la visión que trabajemos en la colonia donde vivimos de alguna forma para avisar del esfuerzo de las posibilidades de un millón para Cristo Padre háblenos hoy háblenos hoy para que podamos dar una ofrenda digna de tu nombre digna de tu amor digno de tu gracia para que sea un éxito en junio para la gloria de nuestro Señor Jesús hermanos no sé cómo hacerlo no pedí permiso del hermano Arby para levantar la ofrenda ni me pidió que lo hiciera pero voy a obedecer la inspiración del cielo hermanos los que a ver todos de pie todos de pie por favor vamos a pararnos vamos a empezar por sectores hermanos los sectores de este vamos a orar primero levanta tus manos enseñar de una entrega total las dos manos para arriba no a media hasta aleluya hasta tocando el mismo cielo aquí estoy Señor háblame 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 nombre Jesús amén si Dios le inspira hermanos a vaciar la billetera pues hazlo como me acaba de hablar de mí y vamos a ver hermanos lo que Dios hará aleluya gloria a Dios a la gloria es para él hermanos pero espero que otros hagan lo mismo este grupo aquí de la izquierda venga con su ofrenda misionero para pagar la renta allí del estado fácil venga pero con alegría no estamos en un velorio aleluya sonríense hermanos una sonrisa de pájaro o de tlacuache aleluya gloria a Jesús ahora cuando este termine este grupo puede pasar salga por este lado hermanos vengan vacíen sus billetes sus billeteras y tiene confianza que Dios le recompensará en los dedos de nadie gloria a Dios aleluya gloria al Señor el cielo nos está aplaudiendo por este sacrificio por el amor al Señor Jesús vamos a llenar la canasta o la bola no es canasta hermano es un cajón una caja que sobre venga venga repisa aleluya gloria al Señor gracias a Dios pasen aleluya pero déjenme decirles algo que Dios mide nuestro dar de acuerdo con el grado de sacrificio que le acompaña la viuda que dio sus dos blancas Cristo dijo que ella había echado más que los ricos de sus talentos oro y plata Dios ve el valor de nuestro dar según el sacrificio que le acompaña pero hermanos vamos a desolirse por favor no me asuste con esta cara tan seria Dios es el que aleluya vamos a ver una victoria gloriosa y será por victoria una victoria mexicana gloria a Dios por la gloria del Dios de México aleluya ahora por aquí hermanos salgan hay dos canastas el más cercano aleluya gloria a Dios pasen si Dios no so con nosotros cuida si diablo somos somos más que vencedores por aquel que nos amó no somos un pueblo derrotado hermanos porque Dios ve el corazón cuando damos el corazón Dios ve y es capaz de multiplicar esta ofrenda para lograr grandes victorias pocas mucho si Dios lo bendice y mucho no rinde sin la bendición de Dios vengan adelante aleluya gloria a Dios en mi tierra en mi tierra hermanos alguien dijo este hermano es tan tan tacaño que agarro un dólar con la fotografía de 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 Jorge Washington y este hermano es tan tacaño agarro un dólar y lo apriete de tal manera que arranca lágrimas de los ojos de Jorge Washington oh hermanos míos seamos liberales con Dios venga de este lado pasen aleluya gloria a Dios yo me siento tan tan gozoso hermanos justificaría su viaje al cielo nada más para verme danzando por la puerta principal voy a ver a mi salvador al rey de reyes y señor de señores quiero que me ayude la vida danzaba ante el arca yo le voy a enseñar un paso nuevo voy a ver al rey de reyes y señor de señores aleluyita gloria a su nombre glorificales 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 ahora no sé quién toma ese micrófono hermanos les pido un favor ay cuánto ustedes han leído del libro mío viviendo más lo posible no lo vendo para ganar es para ayudar ha sido traducido al portugués al árabe al francés aparte inglés español ese libro sin hacer ningún esfuerzo a ponerle en las librerías parece que Maranata es la única que lo vende y lo consigue desde Colombia porque en primeros romeros cinco mil en Colombia pero ha sido un libro sobre el dar tome este libro enseña a su iglesia estas verdades y va a sorprenderse la cantidad que va a poder aportar para que las cuentas sean pagadas en la renta aleluya hermanos allí atrás yo traje solamente cien y se venden cincuenta pesos si no tiene dinero promete leerlo y el hermano no tengo dinero el hermano Maris dice que se me lo regala yo lo regalo a aquel que no trae lana pero si tiene lana se cuenta se vende cincuenta pesos allí en la salida no creo que van a alcanzar este libro hermanos leyendo estas verdades que no saque de un libro de mi propia vida de mis años de andar con Dios hermanos saliendo el libro ha levantado templos sin que ninguna visita mía nada más por las gloriosas verdades aquí entonces allí en la salida hay libros aleluya y hermano quien viene hermano gracias por su paciencia el mensaje más largo de mi vida era de 4 horas 15 minutos en el valle de Vázquez en Morelos lamento no poder seguir pues me hace falta la paciencia a usted le hace falta también el aguante Dios les bendiga yo creo que le podemos dar un fuerte aplauso al hermano Wayne Myers honra honra quien honra merece cuantos dicen amén déselo fuerte ese aplauso al hermano él siempre le da la gloria al Señor él siempre le da la gloria al Señor yo quiero que se mantenga de pie y en ese mismo sentir estamos en la recta final yo quiero que nos aguante un momentito más porque queremos orar con ustedes por la unidad por este país por varios proyectos también que están en puerta ya que amamos a Dios porque se están levantando así que yo sé que ya dicen ay es que ya el restaurante las carnitas aguanten un instantito yo sé que su agenda es bien complicada pero yo quiero que cierren sus ojos ahí un momentito que adoremos al Señor un momentito ahí Señor gracias por este tiempo gracias por este tiempo gracias Señor cierre sus ojos ahí donde usted está y dígale Señor gracias gracias Padre gracias gracias Espíritu por este tiempo gracias Señor Jesús gracias Señor Jesús gracias Padre Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu Santo yo quiero invitar al pastor Juan José pastor pastor Juan José Aguilar que este mover del Espíritu Santo este cierre en estos minutos Dios 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 nos lleve en sus alas como Él lo desea hacer quiero que pienses en esto que voy a decir el profeta Geo dijo que la gloria postrera de la casa sería mayor que la primera la casa empieza en Jerusalén en Pentecostés en un corto periodo de tiempo más del 10% de la población de Jerusalén se convirtió al Señor esa fue la gloria primera de la casa la gloria postrera será mayor si Dios nos entrega el 10% de nuestra ciudad de nuestras ciudades este año que viene en la ciudad de México somos 22 millones de personas más o menos 2.2 millones de personas 2 millones 200 mil personas no tenemos donde meterlas en un solo lugar pero en todos los lugares que tenemos las podemos atender las podemos disipular las podemos entregar al Señor el año pasado en este mover más de 500 mil personas se entregaron al Señor poco más del 2% de la población de esta valle de México vamos por más pero quiero que entiendas una cosa este es el tiempo marcado por Dios el profeta se ya dijo levanta que resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti porque he aquí la oscuridad cubrirá las naciones y las tinieblas la tierra más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria es tiempo que mantengamos esta unidad para que su gloria descienda sobre su cuerpo y alcancemos no solo esta ciudad a esta nación y a las naciones de la tierra unete conmigo para aclamar por el Espíritu Santo que derrame su gloria sobre nuestras congregaciones sobre nuestras vidas sobre este mover que alcancemos no solo un millón en México que alcancemos dos millones que alcancemos a esta ciudad que alcancemos a esta nación porque es nuestro tiempo ha llegado a nuestro tiempo para que la gloria de Jehová amanezca sobre nosotros y la gente pueda ver su gloria y la tierra sea llena del conocimiento de su gloria como las aguas cubren el mar amén levanta tus manos al Señor amado Espíritu Santo venimos rendidos a ti Señor tú que nos revelas a Jesús tú que nos llevaste a los pies de Cristo tú que nos has revelado el amor del Padre para pedirte Señor que unjas a cada ministro que unjas a cada iglesia que unjas a cada congregante Señor que nos unas a todos en esta nube de gloria que tú quieres derramar sobre esta nación nuestra sobre este valle nuestro Señor Espíritu Santo de Dios derrama tu gloria derrama tu gloria sobre todos nosotros que este nuevo mover Señor este nuevo esfuerzo que tú y yo para Jesús este año revolucione aún más a nuestras congregaciones a nuestros corazones estamos rendidos a ti el día de hoy Espíritu de Dios para pedir una unción nueva Señor la unción que teníamos ayer no es suficiente para lo que viene mañana pero tú tienes todo lo que hace falta y hoy nos rendimos a ti pidiéndote revela a Jesús en el corazón de todos los mexicanos revela al Padre Señor en el corazón de todos tus hijos Espíritu Santo de Dios llénanos con poder con una pasión nueva una pasión que nos consuma por las almas una pasión que nos consuma por tu reino derrámate Espíritu Santo y llénanos en esta mañana y llévanos a hacer la obra Señor hablar a más pastores atraer a más gente Señor para unirse para que el mundo conozca quien eres tú Señor Jesús para que el mundo crea tú dijiste Señor Jesús la gloria que tú me diste Padre les he dado para que sean uno derrama esa gloria Señor y llénanos en esa pasión por ti por tu reino y por las almas para gloria del Padre lo pedimos en el nombre de Jesús amén amén y amén que Dios les bendiga sigamos orando levanta tus manos ahí donde tú estás Pastor Cirilo Cruz nos dirige en esta oración sigamos orando y pidiendo al Padre es un buen tiempo de oración y me han pedido que oremos por todos los planes de un millón para Jesús 2018 y los planes se han agrandado y los retos son más grandes y los desafíos son más fuertes y la verdad es que tenemos enemigos externos y terriblemente enemigos internos aún en el trabajo y si Jehová no edificar en la casa en vano todas las estrategias y en vano todos los trabajadores creo que algo que tenemos que orar es justamente esto que hoy vamos a hacer que tus planes sean nuestros planes que tu voluntad se ejerza sobre nosotros y se ha hecha tu voluntad en este proyecto Señor cierra tus ojos y oremos no queremos hacer nuestra voluntad estamos cansados y hartos de eso Señor queremos hacer tu voluntad no la nuestra sino la tuya no nuestra estrategia sino la tuya no nuestro pensamiento sino el tuyo tenemos enemigos externos enemigos internos por favor ayuda ayuda al grupo de mentores bendice a Arby a su grupo de colaboradores derrama tu gloria y tu gracia sobre cada persona que ha de sumarse a este proyecto que cada ministerio tenga la visión tuya el palpitar tuyo el quebranto de lo que a ti te quebranta que tenga el corazón y las manos para hacer lo que tu quieres que se haga ayúdanos Señor los proyectos están en tus manos 2018 hay tantos desafíos para nuestro país hay una elección terriblemente fuerte pero Dios tu gracia y tu gloria sobreabundará donde el pecado ha hecho sumido donde ha abundado el pecado sobrepujará la gracia de Dios y un millón para Jesús es para traer tu gracia sobre esta tierra y para traer sanidad a esta tierra y para traer salud a nuestro país ayúdanos que edifiquemos en tu voluntad que edifiquemos en tu plano que edifiquemos haciendo como tú quieres que hagamos las cosas en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y amén adórelo 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 adóre al Señor adóre al Señor digno 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 pastor Reinaldo Rodríguez que el Señor siga fluyendo en este tiempo de oración este tiempo me recuerda los tiempos de Neemías mis amados hermanos Dios habló al corazón de un solo hombre cuando vio que la nación los muros de Jerusalén estaban arruinados destruidos y sus puertas quemadas y el ministerio de Neemías empezó con oración dice lloré al Dios de los cielos y después dice que una de sus oraciones fue concédeme buen éxito Señor para lo que voy a emprender y entonces fue con el Rey y el Rey le dijo que pides y dice que volvió a ir a la oración y entonces regresó y le dijo quiero que me des cartas quiero que me des autorización quiero tener la autorización no me quiero brincar las trancas no quiero hacer nada en rebelión en rebeldía y la convocación de hoy es un millón para Jesús está diciendo pastores amados hermanos autorícenos oren por nosotros apóyenos y dice que le dio las cartas y eso le abrió las puertas y vemos puertas abiertas como nunca antes en este movimiento y dice que caminó tres días por los muros de Jerusalén tres días y vio la puerta del norte la del sur la del oriente y dice estaban quemadas y destruidas hermanos vemos el norte de México con la violencia con con el crimen bien organizado vemos el sur del país con todas las las carencias y la pobreza extrema y vemos el centro con la corrupción los secuestros y los muros como destruidos pero dice que en 52 días Dios hizo lo que no se había hecho en 400 años y Dios va a traer en unos meses su gloria y su poder ¿cuántos lo creen? Padre concede buen éxito a tu siervo Señor concede de tu gracia y de tu poder Señor hemos bajado las banderas Señor cierto que están Tobías y Zambalaz los que dividen los que rumuran los que hablan pero no tenemos tiempo para escucharlos porque una gran obra nos has mandado a hacer Señor levantamos tu nombre Señor sobre esta nación y declaramos que tú sigues siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores dale el mejor aplauso que tengas de este día para nuestro Dios gracias Señor yo quiero que cerremos este tiempo hay tres ciudades pastor me pasa es el uniforme hay tres ciudades que Dios ha puesto y que ustedes vieron en el video Nogales Sonora Panamá y Ciudad de México y este uniforme que está aquí que algunos lo ven como sudadera pero es un uniforme es el uniforme de guerra y esta camiseta que parece muy similar pero lo que dice aquí es Jesús es salvación perdón y vida eterna y aquí abajo dice algo que es emblemático de esta movilización no vamos a parar y queremos orar con todos ustedes de cierre y que de alguna manera levantemos un clamor todos juntos para cerrar en esta hora el reto es bien amplio necesitamos juntar un millón de dólares para estas tres ciudades yo creo que Dios puede levantar mil guerreros de mil dólares ¿verdad? uno dos tres amén o veinte mil pesos para el tipo de cambio ¿cuántos lo creen? y vamos juntos amén ¿cuántos dicen amén? así que este es el uniforme hoy usted puede llevarse esta esta sudadera y la camiseta que para si hace calor o hace frío para que no diga ay hoy es que hoy no puedo evangelizar porque hace frío y es que hace mucho sol pues la gorra pero no cabemos todos en la plataforma pero quisiera algunos pastores del consejo de un millón para Jesús de de la directiva de un millón para Jesús y los mentores consejeros mentores que pudieran pasar un momentito por acá pastor 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 refren todos son importantes amén ¿cuántos dicen amén? solamente que queremos que esta imagen de alguna manera de tantas denominaciones el pastor amador de la iglesia presbiteriana también dijo vamos todos los presbiterianos vamos también ¿cuántos dicen amén? y diversos ministerios ¿verdad? hay muchos tendría que pasarlos a todos es más véngase todos pero creo que no va a aguantar la plataforma pero me gustaría que hiciéramos algo que alguien que alguien se ponga en esta parte en el pasillo y que ligue una mano con los pastores que están aquí porque nadie de los que estamos aquí nos ándele con los brazos nos nos podemos unir todos una hacia ahí y uno brínquese acá y alguien ahí haga el vínculo con alguien de abajo allá y que el Señor sea uniéndonos y que este vínculo que hoy se está generando aquí un vínculo del Espíritu Santo que va a trascender para gloria del nombre de nuestro Dios Espíritu Santo 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 une Espíritu de Dios Espíritu de Dios une Señor une Señor Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo clamamos por México Señor clamamos por México Señor es Dios así con nuestros brazos unidos le decimos cuán grande cuán grande cuán grande cuán grande cántale cuán grande es Dios y todos cuán grande cuán grande una vez más una vez más lo decimos cuán grande es Dios cuán grande es Dios cuán grande cántale cuán grande 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 Usted es mío, y mi ser, y mi ser, y su nombre sobre todo, dígale, su nombre. Él es digno, Él es, y mi ser, y mi ser, y mi ser, y su nombre sobre todo, dígale, su nombre sobre todo, dígale. Aleluya, más fuerte al Rey, Aleluya, dígalo fuerte. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Dígaselo una vez más, Aleluya. 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 Rey de reyes y señor de señores. Rey de reyes, rey de reyes y señor de señores. Rey de reyes y señor de señores. Rey de reyes, rey de reyes, rey de reyes. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Aleluya. Permanezca unos segundos. Más ahí. Brazo con brazo. Algo el espíritu está impartiendo. Amén. 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 Dios va a Dios va a obrar de una manera sobrenatural. Amén. Amén. Hay un evento también no recuerdo el nombre pero Isma ayúdame El evento que viene en abril, febrero ya está casi también ¿Cómo se llama Ismael? ¿Está el pastor todavía? Alma prospera, ok Todos los eventos Gran marcha por las sagradas escrituras y el poder de Dios Y cada uno de los eventos pero yo le dije Efraín estamos aquí Y se los digo a cada uno de ustedes para levantarnos los brazos Porque no es un millón para Jesús Es el reino de Dios Así que oramos, oramos Makers está ya en una semana Oramos, sábado ¿Verdad? Este sábado Perdón, yo creo que es el momento de la unidad y estamos orando por los proyectos 2018 Pero tenemos que cerrar el 2017 dando la honra y la gloria a Él ¿Verdad? Queremos decirle que en este evento que es este sábado 16 en la Nueva Arena Ciudad de México Vamos a honrar y a certificar a las alianzas de todo el país Por la gran labor y trabajo que hacen también en cada lugar Se les va a dar un certificado Hay más de 45 ya alianzas que se han apuntado para estar ese día Hay otra gente, Arvin, que sabe lo que Dios está haciendo en este tiempo Y en este año tan difícil, los terremotos No cristiana Y están diciendo nosotros vamos a aportar para ese evento Porque sabemos que ya se nos está saliendo muchas cosas de la mano Y solamente hay un Dios todopoderoso que puede traer la unidad y la paz Dice queremos nosotros invertir Para que gente que no puede llegar por cierta circunstancia Puede ser económica, lo que sea Dice puedan estar ahí Y están poniendo lo de un camión Nosotros comenzamos cinco camiones Y luego las alianzas Ya tengo uno, ya tengo otro Ahí está Tánique, tres, cuatro, Pepe, Quiroz, cinco Ya van treinta camiones Cómo Dios va a suplir Pero bueno la gente está desbordándose para ir Todavía creamos para diez Si es que allá afuera si tú quieres Verdad Que la alianza, que la iglesia quiere ir Porque nos recuerda nuestros tiempos Cuando también en 1999 Se hizo homenaje a Jesús Verdad No había habido otra convocatoria como hasta ahorita otra vez Por levantar el nombre de Jesús Entonces Jesús está en esto Verdad Pero nosotros como iglesia éramos cuarenta Y fuimos en una micro Para servir voluntariamente Y yo sé que hay muchas iglesias que también lo quisieran hacer Así es que allá vamos a estar Arvi Verdad Para servirles Para atenderles Y que ese día 16 Honremos a las alianzas La unidad Todo el trabajo Y cerremos Dándole la honra y la gloria En un lugar Escúchame bien En un lugar que debe ser emblemático También para darle la honra al Señor Un día antes hay un evento De un tal Reggaetonero Verdad Que llevar su Su mega Producción Pues Como también le sirve para el Señor No la pueden quitar De un día para otro Verdad Y alguien dijo Pues ya déjaselas No como ya déjaselas Si cuesta Quien sabe cuantos millones Pues ya déjaselas Porque todo No la vas a poder quitar O sea que Dios Verdad Cuando Él está en la jugada Dios verdad Impulsa de ayuda Así es que vamos a tener Una mega producción Para honrar El nombre De nuestro Señor Jesucristo Gracias Oremos 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 por estos proyectos Padre En el nombre de Jesús Oramos Por cada proyecto Porque la unidad No se habla Se vive Y oramos Hoy Levantamos sus brazos Señor Oramos Padre Para que Makers Y todos los eventos Que vienen Sean exitosos Que todos Sean repletos O Dios En el nombre de Jesús Padre Bendecimos Señor Sus vidas Y sus corazones En el nombre de Jesús Bendícelos Bendícelos Padre Bendícelos Y que Se levante Señor Cada vez Una generación Más poderosa Haciendo eventos De transformación En este país Señor Gracias Gracias por la unidad Gracias Señor A ti la honra Y la gloria Por siempre Y siempre Amén Y esto no para Me reunía con El hermano Arno Lenz De COICOM Y me dijo Arby en octubre Del próximo año Queremos traer una campaña Que se llama El poder para cambiar Y le dije Adelante Cuentan con nosotros Es una campaña A través de los medios De comunicación Masiva Y va a ser algo Muy poderoso Y vamos a apoyar También Hoy Doy gracias al Señor Por los que hicieron El viaje Pastor Yo quiero dar un testimonio El pastor Es aquí El marino Está aquí De Tamaulipas Y él me dijo Escuche bien Él viene De Reynosa Y él me dijo El gobierno Nos está pidiendo Que salgamos A evangelizar El gobierno Nos está pidiendo Que salgamos A evangelizar Y Dios Irá expandiendo Esto como Él quiera Pero Llevémoslos En nuestras oraciones Cuantos dicen Amén Por favor Si usted no se ha Registrado Regístrese Le pido que Si Quiere Que en su zona Se haga algún Entrenamiento De evangelismo Lo hagamos Usted nada más Díganos Aquí Hagamos Un entrenamiento En esta zona Y convoquemos Toda esta zona Para hacer un Entrenamiento De evangelismo De aquí Esta zona Y los Iremos armando Si usted quiere decir Yo quiero llevar La visión Como movilizador Avísenos Regístrese Y si Dios Puso también Y se lo digo Con todo el corazón Si Dios puso En usted De ser parte De los mil De mil Gloria a Dios Acérquese con nosotros Y a los Arby Hermanos Aquí estamos En un momento Lo traeremos Pero nos comprometemos Con esto ¿Cuántos dicen amén? Yo les honro A todos ustedes Yo en lo que van Bajando Si gustan Los pastores Solamente Pastor Me permite Venga Pastor Gilberto Bueno Obviamente Tenemos que dar Gracias por el equipo De un millón Para Jesús Porque Yo creo Que Esta unidad De las iglesias Hubiera sido Muy difícil De lograr Vimos como llegó Arby Fue tocando puertas Y Dios Te dio Gracia Porque mira Si faltan Quizás Algunos Movimientos E iglesias Que son muy Importantes Que estuvieran Aquí Pero Pero creo Que hoy Habemos representado Un buen Número Gracias a lo que El Espíritu Santo Puso en tu corazón Y a este Precioso equipo Este Ismael Contigo Y hay mucha gente Que fueron pioneros En eso de un millón Para Jesús Que yo les Pediría que pasaran Aquí Para que oremos Todos por ellos Y le demos Gracias a Dios Por sus vidas Y Y el reto De la unidad Obviamente Es Que aprendamos A trabajar juntos Y eso Significa que Hay que derribar Barreras Mentales Obstáculos Y sobre todo Porque como mexicanos Nos cuesta Trabajo Hacer las cosas En equipo Se dan cuenta Los mexicanos No brillamos Mucho en equipo Pero Somos buenos En cosas individuales Y ese espíritu Se ha metido En la iglesia Porque tal vez Hemos buscado Brillar individualmente Como iglesia Pero Jesús Dijo Que Él oraba Por sus discípulos Para que el mundo Creyera Que Él vino A través De nuestra unidad Uno Gana mil Pero dos Diez mil Ese es el poder Ese es el poder Ese es el poder A tantos A tantas iglesias Tantos ministerios Tantos pastores Tantos pastores Y líderes Aquí Para trabajar Juntos Y aún Gracias por la idea De tener Este uniforme Que exalta Tu nombre Un millón Para Jesús Porque cuando la gente En nuestro país En nuestro país Señor Señor Enséñanos A trabajar En unidad Hacer a un lado Nuestro egoísmo Personal Hacer a un lado Nuestro egoísmo De pretender Tener protagonismo Y que podamos Trabajar juntos Trabajar para el reino Trabajar para Jesús Porque nosotros Pasaremos Pero tu iglesia Seguirá al frente Dios Te bendecimos Por ello Y que sea el poder De tu Espíritu Santo Obrando en medio De la unidad Y así como Oraban tus discípulos En Hechos 4 Señor Danos de nuevo Y derrama tu espíritu Para hablar tu palabra Pero que por sobre Todas las cosas Exaltemos siempre El nombre de Jesús En cuyo nombre Poderoso Te lo estamos pidiendo Amén Amén Gracias Arby Amén Siéntense un momentito En lo que los pastores Van bajando Pasamos Unos Promocionales Dos videos Si los tenemos listos Y nos despedimos Les agradecemos Por este tiempo Infinitamente Gracias a todos A los que sirvieron Así que vamos a verlos ¿Qué tal? Soy Humberto Martuchelli Empresario y pastor Y durante muchos años He tenido la oportunidad De poder colaborar Con emprendedores Y he visto La bendición Que es poder aplicar Los principios bíblicos En los negocios Es por ello Es por ello que estamos Gracias a todos Gracias a todos